Tras el fuerte repunte pandémico a finales de 2020, Panamá exhibe ahora un control de la COVID-19, dijo el director de la Región Metropolitana de Salud, Israel Sedeño, que alertó con todo de un esperado aumento de casos en el corto plazo por las recientes reaperturas económicas. Panamá acumula al menos 361.319 contagios confirmados y 6.192 muertes por la COVID en poco más de un año de pandemia y desde el pasado 20 de enero ha aplicado 569.277 dosis de la vacuna contra la enfermedad, todas de la farmacéutica Pfizer. El funcionario puso como ejemplo la situación del área metropolitana, que es la región sanitaria más grande del país y llegó a tener casi 8.000 casos activos en una semana epidemiológica al inicio de este año, pero hoy día cuenta menos de 1.000. Esta situación actual de control pandémico es el resultado de un amplio y continuo operativo de trazabilidad en busca de casos sintomáticos y asintomáticos y sus contactos y de la vigilancia en los puntos de entrada al país, específicamente ahora que estamos manejando y vigilando las nuevas variantes del virus SARS. Pero Panamá aún está haciendo reaperturas de sectores económicos, la más reciente de bares con terrazas desde el pasado día 19, por lo que existe la probabilidad de que haya un aumento de casos en las próximas dos semanas, advirtió Sedeño, aunque matizó que se espera que la incidencia de nuevos casos no sea tan pronunciada.